hacia este sentido y que se dé respuesta a los criterios que constan en la Unión Europea. Me he hablado también de las altas jurisdicciones de la Unión Europea, por ejemplo, el Tribunal de Derechos Humanos. Todo ello figura en decisiones de las que se hace parte al Consejo de Ministros. Creo que tenemos que prestar atención a todo ello, pero en España la principal preocupación es el hecho de que no haya renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con las consecuencias que esto tiene, las consecuencias por un funcionamiento del sistema judicial, cada vez hay más plazas vacantes en el Tribunal Supremo y como consecuencia es más difícil conseguir que haya fallos, decisiones judiciales, cada vez hay menos fallos y se pueden poner muchos más ejemplos, otras consecuencias. Por tanto, en el informe instamos de forma explícita en primer lugar a la renovación del Consejo. Evidentemente hay una legislación que ya existe y que a posteriori puede haber un procedimiento que se ponga en marcha para la reforma, respetando el ámbito del nombramiento de los jueces, respetando también el criterio europeo que acabo de mencionar. Es cierto que hay muchos debates sobre la reforma, si se tiene que hacer antes la reforma. Constato que hay un bloqueo y también que hay una preocupación, la preocupación principal por las conclusiones de este bloqueo, que no se pueden nombrar funciones en la magistratura española. Por tanto, es necesario la renovación. Y espero, también he escuchado las menciones y me he reunido con la ministra de Justicia, con otros miembros del Gobierno. Mañana también tendré reuniones con responsables de grupos políticos.